Yo me llamo Josefina Aragón, tengo 76 años y viví en la mina Aguilar y ahora vivo aquí en Maimara. Vivo acá como estoy parada. Aquí está mi amado Abelino Bazán. Demoraban los salarios, no les pagaban, hacían paro y ya se ha formado un conflicto ahí. La rabia era mucho, nadie podía calmar. Puedo defenderme de derecho, donde voy porque sé cómo hay que luchar, cómo hay que dialogar, a dónde estoy parado yo. El Malón de la Paz salimos de allá con un reclamo de las tierras, porque éramos arrenderos, eran patrones, había que pagar ellos como ellos correspondían. Y de esa vez se dejó de pagar. Y ahora a Pampa salieron el Malón de la Paz, conducido por Dionisio Serpa. Hemos entrado ya a Capital Federal con los burritos, todo por frente a la Casa Rosada, que hay unos esperados perones. Y de ahí nos transportaron al Hotel Inmigrantes. Todos los chicos que sepan defender lo que es de uno. Acá es el Teatro de la Enseñanza, aquí aprenden, a cantar, a tocar. De manera que de aquí salen ya sin miedo, porque aquí canta entre todos. De los chicos que enseñamos están los grandes, los muchachos, los teikis, vientos jujeños, lunes jujeñas, todo pasó por aquí. Mi nombre es Matilde Lucio y soy la burubicha de esta comunidad, Asamblea del Pueblo Guaraní. Estoy dando clases en el idioma guaraní a los jóvenes. Para nosotros es muy importante todo esto, que los jóvenes tienen que saber nuestra lengua. Queremos defender nuestra cultura, nuestra identidad. Por ejemplo, el carnaval.